pues bueno chicos y chicas hoy estamos en un nuevo vídeo y hoy estamos en fall guys he querido subir esto a mi canal porque me parece un juego muy divertido vamos a ver el apoyo que le dais y vuestras opiniones en los comentarios he visto que hay tres modos de juego vamos a empezar por show principal y si hay mucho apoyo damos también show de escuadrones y esa agonía que está guapísimo así que no olvidéis en dejar vuestro like y vuestro comentario de la opinión vamos no me enrollo más y vamos a jugar ya la primera partida y a ver cómo sale espero que salga perfecta tengo la skin del ninja que me la compré pero no podemos comprar la que queráis me dejáis para los comentarios de más la que me compro me la recomendáis y ese personaje me lo compro me podéis dar recomendaciones y así carga ya en en meternos y la jugamos llevo ya un tiempo sin jugar al juego por lo menos meses meses y bastantes meses y vamos a ver si si no acordamos vamos a ver rodando voy y este no me suena este yo no en los juegos pero me lo puedo imaginar me lo puedo imaginar claramente claramente empezamos con 60 full esto no clasificamos siempre los primeros son facilísimos así que con muchas posidades nos vamos a clasificar tampoco voy a adelantarme que no venga el calma venga primero y sin mira 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 cómo me quieren tirar vaya esto va muy rápido y vaya cada vez se está complicando más pero bueno esto esto es nada para mí no es nada uy voy ahí a que me muero ahora bueno no nos pasamos pasado venga último 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 nivel mira ya ha llegado uno bueno bueno es fácil eh donde me he quedado me había quedado en el palo a que ahora no nos lo pasamos si yo estoy seguro que que no lo vamos a pasar vale ahí está ahí está nos vamos a clasificar mira se va hablando la gente todavía va por aquí bueno a ver está aquí cerca ya no si este va por aquí la salchicha que la salchicha si no recuerdo mal también la tengo yo de personaje si no recuerdo mal ah uff dile aquí se ha salvado un segundo y no se ha salvado milésimas milésimas no se ha salvado no sé ni cómo ha entrado pero bueno puede ser F F sé que lo digo muchas veces F pero es que está sin un gran F venga vamos a acabar todas por 50% eso es bueno ahora cuando se cae en todo si no sabéis cuál es este juego o si o no habéis jugado nunca os lo recomiendo que juguéis pero os lo recomiendo porque está muy divertido eso sí cuando ya llevas muchísimo jugando yo estoy hablando para menos de un mentir a ver si jugando todos los días te puedes cansar pero ese mes te va a divertir muchísimo os lo digo va a ver lo que toca estoy viendo que hay muchísimos nuevos que no conozco yo vamos a ver a este sí lo conozco este está desde que empecé el juego este mapa galería de trompazos y a ver si me acuerdo de este mapa yo creo que sí vamos a ver cuántas secas las se fijan de 45 que somos vamos a ver 33 3 2 1 vale esto lo pasamos fácil y nos caemos nos caemos vale esto parece que lo han cambiado porque esto a mí no me suena los palos estos y no para robotar por todos los lados por todos lados qué suerte que he tenido qué suerte que he tenido espero que no me dé bueno nada pero hemos tenido suerte nada pero hemos tenido suerte ahí está y clasificada ya 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 si vosotros lo habéis visto comentadles en los comentarios cuántos se han clasificado ya tenéis para comentar de todo si os gusta el juego y si queréis que lo siga subiendo cuántos se han clasificado todo lo que quieráis todo y al final del vídeo voy a poner un reto un reto que a mí me encanta poner reto y lo voy a poner uh corto corto circuito corto circuito no me lo conozco así que yo creo que voy a este a perder porque es uno de los más de las semifinales o algo así será este ya y encima no me lo conozco estoy viendo mucho jaleo por aquí mucho jaleo parece como una carrera o algo no sé vuelta ah que hay que dar dos vueltas mira no me he equivocado mucho hay que hacer una carrera vamos a ver se ve a nadie todo atrancado se pasa por aquí y perfecto venga vamos uh yo pensé que eso me daba a mí hola 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 voy a pasar justamente esto que es puede ser un nivel más difícil que esto el vídeo parecerá mucho más fácil pero no creáis que esto es muy difícil uh esto que es no pensé que eso era algo bueno que como no me lo conozco otra vez con esto ah no esto es otra dimensión para ver si se abre ya y podamos pasar rapidito si lo vamos a ir abrando a la vuelta y mucho más ala 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 que jala hay por aquí ah ya está la vuelta vale vale perfecto pero yo voy de la última eso es lo más malo voy de la última mira yo me lo paso más rápido por abajo gente venga vamos a ver si esto ahora no lo paso más rápido si que tarda en abrirse las barreras y luego en bajar mira lo que tarda paso por aquí uh que suerte hemos tenido por ahí hola bueno no ha venido bien no ha venido bien onda terminada ya tan rápido eliminado un gran F un gran F en el chat de los comentarios me refiero porque ahora mismo no estamos en directo y mira aquí estoy yo abajo y me caigo F F F buena subimos de nivel y todo eso además tengo 8 victorias arriba también me ha gastado muchas coronas eso sí me ha gastado muchas subimos de nivel 8 veis que no subimos de nivel ocho que no subimos de nivel y no dead sol no he jugado nada habré jugado 15 partida 4 Antes para verlo Pero bueno Abajo sale 14, en la esquina de abajo la izquierda Venga, vamos ya por la segunda partida Vamos ya Esta tenemos que acabar mejor Que la anterior Vamos a ver si lo podemos hacer Tenemos que acabar mejor Y menos mal que No la ha metido rapidísimo La pirindola Este sí, este también es de los primeros mapas que salieron La pirindola Vale A ver si cargan Y nos vamos a jugar Y quedamos de los primeros A ver si hay suerte En el otro hemos acabado Top 21, ¿no? Quedaban 21 personas arriba A ver si lo podemos superar Esta partida se puede Venga Uh, este que guapa la esquina de delante Y aquí a la izquierda también otra De... Está muy bonita Este me acuerdo que había un truco Que era de... Bueno, no mollo De que te dé el palo Para que te mande lejos Me acuerdo yo Me acuerdo yo de eso Que te dé pum Y así te manda lejos Ahí está Y te agarrarte Me acuerdo de agarrarme perfectamente Y nos pasó Ahí está El juego está muy bonito Porque así de clasificarte y todo eso Y pasar por ahí Está muy bonito Como parkour Como si fuera el forno Pero en parkour Uh, me acuerdo que este era casi imposible Pasar Pues mira, hemos pasado Mucha suerte hemos tenido Aquí va Cuidado con el palo Y pasamos A ver que top acabamos en este Top 11, 12 12 Top 12 Está bien, está bien Ahora hay que esperar a las 44 personas Que hay Ala Las patatas fritas para atrás Otra vez Que se parece Un poquillo malo O tiene mala suerte O es un poquillo malo Y ahora más bien mala suerte Nada Está aquí Había tenido antes mala suerte Se clasifica Y jugamos la siguiente ronda con él Con las patatas fritas La bola esta no va F Por la bola Y por mí Y por las patatas fritas Venga Top para abajo Ahí está Ya quedamos menos Eso es bueno Muy bueno Que quedamos menos Venga A ver si hay suerte Y me toca uno que yo conozca O si es nuevo Me encantaría conocerlo Así que me da igual Este sí Este sí lo conozco Fiebre medieval Me lo conozco Me lo conozco La acción una o otra Me gusta Uh Estoy viendo que hay ventilador Eso yo no lo conocía Son nuevos Lo tengo que ver Vale Vamos Vamos a ver A ver si me acuerdo yo de esto De este mamá Siempre los primeros niveles Son facilísimos Venga Vamos a ver lo que es esto Parece una cosa normal ¿No? Vale Es fácil Es fácil Mira fácil Me caigo Digo que es fácil Me caigo Me espera aquí Porque veo Y me caigo Otra vez Si es que el calma El calma Me espero Para que me impulse Para arriba Y esto sí No, no tenemos que arreglar Uy Me saca y no llegaba Ya ha llegado Ya ha llegado Tres personas Pues sí que son Rápido Vale Vamos Vamos Pasamos Y este yo creo Que está Bien Ahí está El tubo está Aquí en esperar Para que se ponga Ahí está Ahí Clasificando Ahí está El vídeo El 18 O me ha acabado Ahí está Quedan muy poquitas Personas Y todo esto Ya se clasifican Bueno Ya quedan 32 Ya quedan menos La mitad La mitad Está muy bien Es como ahora mismo Si estuviéramos Top 50 En Fortnite Igual Está bien Está bien Vamos a ver Los que nos toca También me lo conozco Pareja perfecta Hay que acordarse De donde está Cada cosa Hay que tener Memoria Vamos a ver Vamos a ver 2 1 Vamos a ver Ahora hay más fácil Manzana y cereza Aquí manzana Y aquí cereza Es tan fácil En principio Siempre son dos Y este me quiere tirar Aquí la manzana Vale Me hago así Trol Y me vengo Mira la gente Hola Se cayó uno Aquí son los que se eliminen Serán varias rondas Y los que se eliminen Si se eliminan Más Mejor Vale A ver Que no me fijo Vale Vamos a ver Solo hay dos ¿No? Ah no Hay más Que digo yo De dos Plata no está ahí Sí Vale Pues al plata Yo lo pongo mejor En el medio Y no se cayó nadie Qué bien A ver Vale Fácil Estos cuatro Me ha salido fácil Esta ronda Ah y también sandía Vale Vale Si hay ahí No me acuerdo Vale Ahí está Ahí está Espero que me acuerde Era aquí ¿Verdad? Pues no Antes me había equivocado Menos más que confía en ellos Menos más que confía en ellos Nos hemos clasificado Por confiar en los otros Y me salgo A cara Troles Y los otros Están mintiendo Pero no Hemos tenido suerte Hemos tenido suerte Más estos Los que se han caído Se han caído Un poquito Siete Pero bueno Algo es algo Algo es algo Ahora mismo Es como si estuviéramos En el top 25-40 Venga A ver si se puede ganar Uy Este también me ha acuerdo Subir por las paredes Me están tocando Todos los que yo conozco Todos Todos los que yo conozco Me están tocando Vamos a ver El fin El fin Para paredes Yendo así Y todo perfecto Mira una vela Cada vez estoy viendo El skin Que me están encantando Ahora además Miramos Miramos la tienda Hay lo que La skin que hay Y si me compro alguna Aquí ya solo Se clasifican 15 No me quitéis Menos me He tenido suerte Vale Vamos a ver Vamos a ver Hola Estoy viendo Que me voy a quedar Por aquí Atrancao Hola A mí Se ha caído Uno más rápido Bueno Me he enganchado Para asegurar Por aquí Y ahí no llego ¿Verdad? Sí he llegado Teniendo suerte Pero ahora A ver dónde voy Tengo que ir por aquí Ya llegó Dos personas Estoy viendo Que no me voy a clasificar Venga Ahí se puede A confiar A confiar ¿A dónde se están Llevando eso? Vale Vale ¿Se ha ido confiar en mí? Eh Muy bien Para confiar El que no haya confiado Que se vaya Aquí Literalmente Que se vaya Del vídeo Es broma Es broma Es broma El que se lo haya creído El que haya confiado en mí Bien Y el que no Pues ya está Así Estoy viendo que están aquí No creo que haya Algunos por ahí detrás Vale Ya han pasado He visto Algo de unas patatas fritas Mira las patatas fritas Se han quedado atrás F por patata Todo el mundo En el chat F patata F patata Vale Los quince primeros Somos Muy bien Muy bien Muy bien Vale Vamos a ver Ahora lo que toca Ya tocará Una de las finales Vamos a ver Uh Este me gusta Diversión en bloque Este también Uno de los primeros Uno de los primeros Mambas que salieron Vamos a ver Si quedamos ya Es que quedamos Muy poquitos ya Y está la vela Mira la vela Mira que la cojo La vela Estoy viendo que hay Mucho Mucho rabo Uy Que me tiro yo mismo Uh Eso que ha sido Eso que Eso que ha sido Yo creo que será Un baile o algo Mira Este lo hace De repente me va Un susto Tenemos un minuto Veinte Los que se hayan muerto Se han muerto Los que hayan sobrevivido Han sobrevivido Así Literal Así Que no llega Mira el dinosaurio F por dinosaurio Está poniendo nervioso Este de los bailes Ahora hay que saltar Se complica Se empieza a complicar Y otra vez Si te mueres Me alegro Va Y empiezan a ver Ya no hace el baile Ya se tiene que concentrar Ya se tiene que concentrar Porque ya va más rápido Estoy viendo que En mi partida Son buenísimas En mi partida Que está difícil Para ganarla Pero el que confíe Que el que confíe Y lo gane Es que ese es el mejor El mejor El que confíe Y si la gano Ese es el mejor Por aquí Por aquí Aquí me muero Ahora en el último momento Vale Nos hemos clasificado Ahí está Ahí está Nos clasificamos Vale Vamos a los que quedan Se han muerto Nada más Dos Nada más Dos Dos personitas Nada más Bueno Nada más Continúa Poco a poco Se van muriendo Eso es bueno Y que yo no sea Eso es bueno Muy bueno Esquiva y cae Este es rapidísimo Este hasta ha llegado a la meta Pero eso sí Las frutas que van a caer Las frutas que caerán Ya lo veréis O sea que las cinco ganan ocho Bueno Cuatro se eliminan Si no Si eran doce Cuatro se eliminan No me acuerdo Hola, hola, hola Empezamos bien Empezamos bien Bueno Un menos uno Que está por ahí Toma Empezamos bien Y otro por aquí Crédame Venga, venga No nos caes fruta Eso es bueno Vale Llegamos Llegamos Uy Uy Todas las que estamos esquivando Todas las que estamos esquivando Vale Cuarto Cuarto Ahí está Cuarto Venga ya Ya solo quedan ocho Ya solo quedan ocho Venga Ya solo quedan ocho Los ocho finalistas Los mejores Uno Yo estoy Mira La final Ya es la final Ya es la final Ya es la final Venga Esto se gana Y este no me lo conozco Así que Un gran F por mí ¿Por qué no me lo conozco este mapa? Es de navidad ¿Se habrá salido esta navidad? ¿Tú qué? Ah, que se van rompiendo Uy, qué susto Me decía que me iba a morir ahí ¿Cuántas capas hay? Me da miedo probarlo No lo voy a probar Seguro que muchos tiros ahí Pruébalo Pero no No lo voy a probar Son tres, ¿no? Tres capas Estoy viendo ya muchas agujeras Ya me queda aquí en uno Ahora no me quiero morir ¡No! Que no he llegado Era muy alto F Vamos a ver ¿Quién gana? Que me parece Este interesante Todo el mundo Ahí rompiendo Me parece interesante Este minijuego Estoy viendo que te estás rompiendo Esto es como loco Todo el hielo Como loco Solo me he eliminado yo Solo me he eliminado yo Y así el peor Me he acabado Top 8 Así Bueno, top 7 Mira, ese se ha quedado En una islica Es lo que yo Estará haciendo Lo que yo quería hacer Quiera quedarse En una isla Para el solo Y que ellos tengan menos Pero bueno, mira Ya está quedando menos Bueno, ya está quedando menos Habrá un momento Que se quedará Sin nada Segurísimo Mira, mira, mira Ya se está poniendo ahí Que no Mira, se han eliminado A uno, a otro más No llega ese GG GG Por el otro A ver quién ha sido Ha sido Nico, ¿no? Ha ganado Nico 2 3 0 9 0 9 GG Nico Ganador Mira El baile ¿Qué hace? Vale, ahora Hemos subido mucho de nivel Hemos clasificado hasta la final A ver si subimos de nivel Clasificate Mira, estoy viendo que ya está desafiado ahora Estoy viendo que ya está desafiado Siete rondas que hemos hecho Siete rondas Una corona Ahí está Y allí Eso no sé lo que es Un traje de tiburón Dos niveles y medio Está genial Dos niveles y medio Y dos coronas Bueno, una Una corona Vamos a ver si hay algo en la tienda para comprarme Algo interesante Uy, está el robot Este el que estaba diciendo El robot Bueno Puede ser que me lo compre Otro vídeo En este no Ya sabéis Mañana nos vemos con más Mañana Mañana Buenas mañá Buenas mañá Buenas mañá Buenas mañá Buenas mañá